Muy buenos días, muchas bendiciones a todos ustedes en este miércoles quince de marzo del año dos mil veintitrés, tu espacio, Domen Vázquez la hay ayer, en la continuación del baloncesto de la Eurocopa, jugador Domen Vázquez de la jornada, Andrés Félix con doce puntos, tres rebotes, cinco asistencias, más dieciséis de valoración, en el triunfo del combinado Juventud de Badalona, ciento cuatro por ochenta y uno, antena poca. Baloncesto superior de Santiago, Brian Méndez, treinta puntos, diez rebotes, dos asistencias, en la victoria de Sameji, no veintitrés por cien, sobre el combinado del GUG, a primera hora, triunfó el CUPES, setenta y ocho por ochenta ante Pueblo Nuevo, destacando la labor de Héctor Maldonado, con diecisiete puntos, dos rebotes, dos asistencias. Baloncesto de la Liga Uruguaya, diecisiete puntos, cinco rebotes, tres asistencias, más diecisiete de valoración para Donis Enríquez, en la victoria de LeBlake y Maccabi, noventa y dos por ochenta y cuatro, ante Marvin, en el super cuatro de la Liga Uruguaya de Baloncesto. En otro encuentro de dicha competición, Luis Santos, diecisiete puntos, cinco rebotes, dos asistencias, más veinticuatro de valoración, victoria para el Viguano, veintiocho por noventa y uno, ante defensor sporting. Itinerario, Domen Vásquez, para esta fecha, miércoles quince de marzo del año dos mil veintitrés, a las siete de la noche, en acción, Hacer Pérez, Rigoberto Mendoza y Justin Minaya, cuando capitanes de Ciudad México se midan ante Grimboros, a las ocho de la noche, baloncesto de la NBA, Al Horford, Boston Celtics, contra Minnesota Timberwood, ocho de la noche, Xavier Carreras, Oberá, contra gimnasia, en el baloncesto de la Liga Argentina, a las ocho treinta, en el baloncesto de la NBA, Glee, LJ Figueroa, Sauvail Akers, contra Toros Spurs, a las diez de la noche, en cancha, Lester Quiñones, cuando salta Cruz Warriors, se mida ante Sal Light City, en el baloncesto de la NBA, Glee.